Música Estamos en la sede del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y continuamos con esta tercera muestra virtual del carnaval y hoy tenemos la suerte de contar con el investigador Felipe Barbosa Yescas el cual es licenciado en la Geografía e Historia y en la actualidad trabaja en la Biblioteca Provincial de la Santísima Diputación de Cádiz hay que decir de Felipe que aunque abarca un gran abanico de investigaciones muchas de ellas enfocadas en el mundo de la gestión cultural uno de esos apartados es desde luego la historia del carnaval y tiene como quizá como ocurre hasta ahora esa obra que hizo junto a Ubaldo Cuatrado que se llama el carnaval de Cádiz origen y evolución siglo XVI al siglo XIX también ha tenido multitud de aportaciones a los congresos de carnaval que se vienen desarrollando desde a mediados de los años 80 y hoy pues nos trae aquí una conferencia titulada Control Político y Censura en el Carnaval de Cádiz 1700-1900 así que sin más, Felipe te dejo la cámara es toda aquí muchas gracias Santiago hola, buenas tardes el título de la charla de Control Político y Censura en el Carnaval de Cádiz me ha parecido apropiado porque si ha habido una constante en la historia del carnaval de Cádiz ha sido la de estar permanentemente por lo menos hasta la etapa democrática del siglo XX permanentemente bajo las miras del control político que ha tratado por todos los medios de censurar, controlar y hacer que no se le desmadrara y el carnaval no fuese un carnaval donde la crítica y la celebración sobre todo en la calle se convirtiera en algo mayoritariamente ejercido por la población vamos a intentar hacer un breve recorrido por algunos documentos interesantes que de alguna forma nos van a hacer y a demostrar como el carnaval fue perseguido no solamente aquí en Cádiz sino en el resto de España pero vamos a empezar hablando de algunas de las prohibiciones que emanaban desde Madrid desde la corte de los primeros austrias en el siglo XVI sobre todo, bueno, esas prohibiciones en función de, se puede decir, de la situación política y sobre todo del antiguo régimen la constante va a ser una persecución de todo lo que es el carnaval en la calle y también uno de los elementos fundamentales que van a ser los bailes de máscaras cuando ya se generalizan sobre todo a partir del siglo XVIII con la llegada de los borbones van a tener también una reglamentación muy fuerte entonces ahí hay un primer documento que nos puede servir de inicio que es, bueno, una ley que emana del gobierno de los austrias en 1523 donde ya se empiezan a poner trabas a la celebración de los bailes de máscaras y del carnaval esa va a ser una constante y de hecho cuando ya el carnaval en el caso de Cádiz que se tiene constancia de su celebración desde el siglo XVI esa pieza constante va a seguir su curso a lo largo del siglo XVI y XVII con una serie de, bueno, de noticias tanto en la literatura como algunas en la prensa pero va a ser sobre todo a partir del siglo XVIII cuando, sobre todo, con escritos y luego la prensa la que va a recoger también información que nos dé más detalles entonces en el siguiente documento bueno, a partir de cierto momento las ideas ilustradas de los ministros de Carlos III son los que van a permitir que durante una serie de años se permitan los bailes de máscara pero va a ser durante un periodo muy corto que va a ser de 1767 a 1773 el resto de los años van a tener una reglamentación muy fuerte y van a ser solamente permitidos en recintos cerrados donde el carnaval, bueno, pues se permitía que fuesen las clases santas las que tuvieran derecho a él, ¿no? mientras que en la calle se ponían todo tipo de trabas y de censura, ¿no? en el siguiente documento que es una ya a partir de lo que sería el principio del siglo XIX es un bando que coincide también con la bueno, el mismo año 1808 va a ser el año que los franceses van a invadir en la península ibérica pero ya las ideas ilustradas ya habían ejercido un fuerte una fuerte influencia sobre los ministros más conservadores sobre los sectores más conservadores de la sociedad española y eso es lo que hace que los mismos bandos ya recojan prohibición de bailes de máscaras y también lo que es muy importante en este decreto de 1808 donde ya se habla y se intenta prohibir lo que son las la formación de cuadrillas que es el antecedente más antiguo de lo que luego se denominarían agrupaciones, ¿no? que pasarían por diferentes denominaciones el término más antiguo es el de cuadrillas después se conocerían con el término general de comparsa cuando todavía no había una separación como existe en la actualidad y luego ya a partir de los últimos años del siglo XIX ya se empezaría a hablar ya de coro de orquesta chirigotera en fin se parecería un poquito más a lo que actualmente es ¿no? entonces es importante que este decreto ya desde este principio del siglo XIX y sobre todo que va a coincidir con la llegada de los franceses pues queda claro cuál es la postura del gobierno central ¿no? en el siguiente documento bueno hay que tener en cuenta que la hay una etapa muy interesante que es la etapa de la constitución de Cádiz y de la que fue un periodo muy corto donde si se permitió un poco más de celebración pero esa etapa tan cortita que la que la abordaremos en otro en otro momento porque merece la pena su estudio esa etapa va a durar solamente bueno el tiempo que tarde Fernando VII en recuperar el poder después de la de la trata de los franceses y cuando se inicia lo que se llamó el seserio absolutista en 1814 eso va a significar un retroceso muy importante no solamente ya para el carnaval sino para toda la sociedad española puesto que iba a haber una gran represión y persecución de intelectuales de políticos liberales aparte de que la constitución de Cádiz fue prohibida ¿no? entonces uno de los documentos también interesantes en este caso son unas en el siguiente documento de las ordenanzas de los comisarios de barrio de 1818 donde se recogen también pues bueno la prohibición con mucho detalle y el control que se hacía sobre todo tipo de celebración festiva en la calle y en concreto sobre lo que se hacía referencia al carnaval en el caso de bueno en el hecho concreto de prohibir la entonación de de cantares de es decir de coplas que podía de alguna forma servir de 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 crítica política y en en otro de los documentos de los artículos también bueno se hace referencia también a que a que no no se intenten bueno pues celebrar de de manera particular también el carnaval es decir no solamente se intentaba controlar la celebración en la calle sino también la celebración en lo que sería los recintos saldrán como pasajas particulares y demás ¿no? corresponden a estos salarios que son muy duros de prohibición y de represión ¿no? hasta tal punto que hay un bando que es el siguiente documento que es de 1825 es un bando es el más extenso que yo creo que existe de toda la de todos los que se emanan a lo largo del siglo XIX donde se recoge un bando precisamente para prohibir el carnaval en ese bando bueno se hace referencia tanto a la corrección de excesos que se solían producir en la calle va a ser una constante es decir estas provisiones lo cual quiere decir que todos los años la gente pues se divertía pasando el carnaval en la calle y en recintos particulares pero también cometiendo excesos que se querían reprimir porque conllevaba los altercados de orden público ¿no? bueno pues este bando que es muy extenso es importante porque también hace referencia en algunos concretos en algunos artículos concretos a que por ejemplo la gente que ande por las calles que no se consentirán que vayan reunidas en un número determinado para que no hagan ni cánticos ni música ni crítica política ni a los instrumentos religiosos ¿no? entonces eso va a ser una constante ¿no? y sobre todo los años de mayor represión de la del reina de senado séptimo que es el sesenio absolutista del 1814 a 1820 y luego ya tras el paréntesis del trino liberal como ya veremos del de 1823 a 1833 ¿no? entonces también es importante como se intenta también controlar y reglamentar la celebración del carnaval en las casas particulares eso va a ser una constante lo cual nos hace ver que se celebraba de una manera continua pero la reglamentación y el ordenamiento era muy duro imponiendo penas muy severas tanto de dinero como incluso en cárcel ¿no? el bando E es muy exceso son en total creo que son 20 artículos ¿no? y es recogido en la prensa de la época que va a ser importante la labor de la prensa desde que surge ya para defender las ideas liberales previa a la constitución de Cádiz y esa prensa pese a estar muy mediatizada después por el control político también nos va a informar ya nos va a empezar a alargar de más datos de cómo se celebra el carnaval de Cádiz ¿no? entonces esa va a ser una constante que va a durar hasta que bueno un cambio importante significativo va a ser durante el mandato de Juan Valverde como alcalde de Cádiz que en 1861 ante la importancia que va teniendo teniendo en cuenta que a partir de 1833 Fernando VII fallece y ya las ideas liberales van entrando poco a poco va la represión en algunos casos va disminuyendo pero la constante va a seguir diciendo que va el carnaval en la calle va a seguir perseguido sobre todo por lo que significaba de descontrol a nivel de crítica política crítica a las instituciones religiosas y eso es uno de los motivos por los cuales Juan Valverde cuando y el su equipo de gobierno en 1861 deciden municipalizar el carnaval es decir intervenir directamente para organizar el primer programa de fiestas y de esta forma intentar también encauzar lo que era el carnaval en la calle que cada vez tenía mayor auge y sobre todo después de la muerte de Fernando Setivo con la prolificación de bailes de máscara tanto en recintos cerrados en teatro en casos particulares y bueno y en la calle en general entonces eso va a significar a partir de los años 60 una mayor proliferación de actividad de grupos de amigos que se reúnen y se preparan para disfrutar de los días de carnaval y esto por parte de las autoridades van a ir tomando conciencia del peligro de estos grupos que cada vez hacen mayor crítica política y de hecho en el bando siguiente que es un bando de la alcantía de 1868 van a aparecer por primera vez algunos términos que ya nos van a ir dando claves importantes como es el tema de la prohibición de parodias los artículos tercer y cuarto y va a ser una constante que se va a repetir a partir de ese momento donde se prohíbe toda parodia en ofensa de la región de las buenas costumbres y de las imposiciones del gobierno como parodiar sucesos políticos u oficiales y revelar personas y hechos particulares eso junto a que no se va a permitir que vayan personas enmascaradas solas reunidas o en comparsas con música o sin ellas y que también bajo pretexto de eso también hagan postulación por las calles puesto que hay que recordar que bueno que había grupos que aprovechaban también estos días pues para no solamente hacer crítica política sino también para ganarse un dinero ¿no? Este bando va a tener continuidad en años sucesivos y lo que es más importante es que las noticias de la prensa van a ir descubriéndonos una serie de acontecimientos que van a marcar de manera decisiva los 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 avatars del carnaval ¿no? En concreto el año 1870 va a ser un año muy importante puesto que van a se van a producir una serie de enfrentamientos en las calles de orden público en parte motivados por la utilización de nuevo de uno de los elementos que se creían haber destagrado como es la utilización de saquillo pero las autoridades o el exceso de serio de la policía tanto municipal como del ejército iba a provocar altercado en algunos puntos de la ciudad entonces esto iba a ser reprimido de una manera bastante fuerte por las autoridades previamente hay un bando que es el siguiente la siguiente la siguiente ilustración en ese bando de 1870 ya se empiezan a a tomar de alguna forma también continuar con las medidas que ya se estaban produciendo previamente de controlar lo que es el carnaval en la calle que no hubiese parodias y sobre todo que no hubiese precisamente crítica política y a las instituciones en esta situación en esta situación hay como consecuencia precisamente del ambiente cada vez más encrespado que se va desarrollando el carnaval de 1870 la prensa nos va informando precisamente de la de la mala de la mala racha que que la policía municipal con el ejército tiene con los con los bueno con los transeúntes con la gente que está celebrando el carnaval y aquí de alguna forma se silencia los sucesos y no se le da la importancia que tienen sin embargo hay una noticia hay una noticia recogida precisamente en la prensa de creo que es de madrid donde si nos da detalles donde expresa con más claridad quizás por el hecho de estar más pueden ir pasando la siguiente estas son noticias de cómo se van sucediendo los 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 altercados tanto en el barrio de la viña y en otros puntos de la ciudad y y hacen mención a la a la que se produce un incendio en el tablado de la plaza de san antonio pero sin dar más detalles sin embargo por ejemplo la prensa de Madrid de la capital si recoge esas noticias más adelante y diciendo en concreto que una comparsa de máscara que recorría las calles de Cádiz el martes de carnaval entonando cantares orcenos e injuriosos contra el alcalde fue amonestada por la autoridad y no haciendo caso de ella y acotándose por todos los medios de persuasión un guardia municipal se vio precisado hacer uso de su revólver disparando contra el grupo este contexto apedralas y se produjo entonces un gran desorden y originó que la comparsa se dirigiera después a la plaza de san antonio donde después de untar con agua rasc el tablado dispuesto para el baile le prendió fuego reduciendo las cenizas esto que bueno que es un hecho parece ser aislado iba a motivar que en la reunión municipal el cabildo que se puede verse en otro documento en un cabildo municipal se tratara el tema y de alguna forma bueno pues se valorara por un lado la actitud de los huériles reprimiendo a los en este caso los que habían hecho los altercados de los saquillos y confundiendo no reconociendo que se habían equivocado y un exceso de celo en la actitud y esto es lo que iba de alguna forma a marcar creo yo que a partir del año siguiente precisamente es cuando empiezan a aparecer o por lo menos son los testimonios más antiguos que en el siguiente documento podemos ver empiezan a aparecer a partir de 1871 las primeras referencias a la entrega de licencias para poder salir en grupos a la calle entonces hasta ahora no teníamos muy claro por qué antes del año 71 no existen referencias a la solicitud de licencias y de permisos pero yo creo que los hechos que he producido el año anterior el año 1870 son los que van a marcar a que el ayuntamiento quiera controlar cada vez bueno esto son la se refiere a que se haya tratado en el cabildo municipal el asunto de los sucesos de la calle con la policía municipal y de una manera secreta en sesión secreta después aunque no lo recogen por escrito es posible que el tema lo trataran también el caso es que en otro cabildo posterior recompensan a los guardias municipales que habían intervenido en intentar sofocar la situación entonces la importancia de estos sucesos como hemos dicho anteriormente va a radicar en que a partir del año 1871 conozcamos las primeras licencias que tienen que pedir las agrupaciones para poder salir a la calle a cantar durante los días de carnaval la documentación existente tanto en el archivo histórico municipal como en la prensa aunque todavía es necesario investigar más pero si nos permite por lo menos lanzar esa hipótesis de que la situación que se vio en el carnaval de 1870 iba a marcar un antes y un después para que a partir de ese momento las agrupaciones y los grupos que quisieran salir a cantar tuvieran que pedir precisamente permiso y en el documento siguiente precisamente creo que podemos ver la concesión de la licencia a uno a un representante de una agrupación para salir en comparsa en el carnaval de 1871 es el documento más antiguo donde precisamente se hace referencia a este tipo de permiso que había que solicitar este documento precisamente al que yo me estaba refiriendo es el documento que tenemos más antiguo de petición de licencia para poder salir a la calle a poder cantar los días de carnaval con una agrupación los documentos que tenemos son muy importantes pero convendría que la investigación continuara para intentar ir sacando a la luz que este proceso que se inicia precisamente a partir del año 1871 se consolida por estos motivos no por eso por un deseo de las autoridades de limitar la crítica política y precisamente el poder que iban teniendo cada vez las agrupaciones que en mayor número salían a cantar de hecho en el siguiente documento se refleja aunque es un bando muy cortito pero hace referencia a que se recuerdan a todos los ciudadanos las prescripciones penales que rigen contra los que cometan abusos durante los días de carnaval es decir no intenta centrar en un detenimiento de detalles pero bueno pero deja claro que la situación iba a ser a partir de ahora de mayor control para la celebración del carnaval en la calle en el siguiente documento que podemos ver es un documento también en este caso de la prensa que recoge también como la crítica política iba a continuar donde bueno hace referencia a la salida de una mascarada de una agrupación con crítica política en este caso a la monarquía revolucionaria teniendo en cuenta que los sucesos políticos iban también a ser una constante en las copas de carnaval y teniendo en cuenta la experiencia que la ciudad de Cádiz había tenido en su momento con las letras y las canciones patriéticas durante la guerra de la independencia y en la época de la constitución de Cádiz que iba a servir de alguna forma para mantener una constante hacia la bueno hacia la actitud de los políticos en un momento dado el siguiente documento que me parece también interesante es un documento que intenta de alguna forma bueno recoge las noticias de un periódico donde la mascarada política de la que hemos hecho mencionar anteriormente fue detenida por la por el de la autoridad precisamente para intentar pues eso seguir controlando y a todo aquel que de alguna forma se intentara abusar durante los días de carnaval y salirse de las normas impuestas por la autoridad pues sería penado esta situación esta situación bueno pues iba a continuar es decir era el control político pese a todos los intentos que va a seguir haciendo a lo largo de los años y de hecho bueno tenemos también en el año 1872 creo que hay otro documento después donde hace referencia a otra mascarada política en este caso criticando a a a a a el carnaval de Cádiz iba a ser eh un exponente fundamental de un acontecimiento de índole cotidiano en en forma de crítica a sucesos y también a a la crítica política eh los años 70 medio de los 70 tanto el el 75 como el 77 los propios bandos que podemos ir viendo van a seguir recogiendo en su eh en su articulado artículos muy importantes referidos sobre todo a la provisión de las parodias las las parodias como forma de interpretar las agrupaciones en con sus letras con sus músicas la la crítica eh política y bueno y cualquier suceso de que pudiera que pudiera tener como objetivo bueno pues a los estamentos religiosos y a los y a los y a los y a los políticos ¿no? entonces esa constante se va a repetir tanto en el año 75 como el año 77 donde el bando es muy parecido y también incluso pues eh se intenta también que que las que las personas que vayan en comparsa tengan que pedir permiso para para salir ¿no? esto ya se va a aglutinar ya de una forma a medida que las agrupaciones adquieran un un poder tan fuerte en la calle ya incluso ya incluso la documentación fragmentaria que nos aparece en el archivo municipal hace que incluso ya en 1881 previo al bando de Eduardo Genovés del 84 ya aparece en el documento siguiente lo podemos ver las licencias que el ayuntamiento da precisamente bueno esto en concreto es uno de los elementos que ya se establecen previo al bando de Genovés bueno este documento en concreto es las letras las letras que tenían que pasar por la censura había que entregarlas en la alcaldía esto es previo al bando de Eduardo Genovés por tanto Eduardo Genovés no hace sino continuar ya una un control y una censura que existía previamente antes ¿no? es decir había que entregar copias de las letras que son censuradas como vemos aquí esto también son licencias de agrupaciones para poder salir a la calle y esa constante ya se hace de una manera efectiva a principios de los años 80 con todo lo que hemos hablado anteriormente desde el año 71 de mayor control por parte de las autoridades y precisamente la relación de agrupaciones que el archivo municipal nos ha ido nos ha ido proporcionando junto con la mayor importancia que a la vez en la prensa se le da a todas las noticias relacionadas con el carnaval es lo que nos ha ido proporcionando poco a poco una unigente información para ir reconstruyendo la evolución del carnaval ¿no? entonces el control municipal se fue plasmando de tal forma que también en el documento siguiente podemos ver el listado de las licencias que se dan a comparsas estudiantinas comparsas de diferente tipo que tenían que obtenerlas si querían salir a cantar durante los días del carnaval entonces como vemos el número de agrupaciones fue en aumento desde los años 70 porque ya la propia prensa los recoge como infinidad de comparsas actúan por la calle dedicadas precisamente a celebrar el carnaval cantando y con sus músicas y bailando entonces en el siguiente documento podemos ver también aparte de de las de que ya la propia censura está está presente para para amordazar en este caso la libertad de expresión de las propias agrupaciones como es el caso de este tango de una agrupación de carnaval de de principios de los años 80 así como la necesidad que tenían otros grupos de intentar bueno para poder salir presentar la correspondiente solicitud para recibir el visto bueno de la alcaldía incluso hay otro documento muy interesante que es el siguiente que podemos ver donde se recoge la el control tan efectivo que se que se hacía para para que la celebración de los bailes tuviesen también como es de los bailes diferentes locales como el caso del café cantante de la cuesta de la Murga como es obligado a cerrarse por la autoridad por por salirse del horario del horario que tenía estipulado ¿no? Un acontecimiento que va a seguir en esta misma en esta misma línea aparte de que bueno en el año 84 tengamos constancia también de la labor de Eduardo como alcalde de la ciudad es continuar la propia dinámica de control de las agrupaciones presentando las letras para su censura teniendo que llevar una copia de las letras y obligar a las agrupaciones a bajo pena de multa e incluso de ser arrestadas ¿no? por la autoridad y ser conducidas a la prevención ¿no? entonces la prensa iba a seguir como podemos ver aquí recogiendo este es el bando de Eduardo Genoés en el siguiente podemos ver estas son letras que ya son impuestas también a disposición de las autoridades para su posible control y censura este en concreto es un documento que está en muy mal estado de un periódico del periódico La Palma donde también se recoge precisamente que tenían que presentar las agrupaciones ya en el año 64 pero como hemos visto desde años anteriores los nombres de los componentes y las letras para su censura ¿no? ya eso va a ser una constante y de hecho en el siguiente documento incluso bueno pues se ve como la propia prensa hace cada vez más hincapié en eso en la censura y en el control ejercido por las autoridades ¿no? en el siguiente documento también bueno aquí se hace constancia de que desde hace años anteriores ya se llevaba a cabo la censura y el control para la para la salida de las comparsas ¿no? como requisito indispensable ¿no? y un paso más un paso más del control municipal precisamente en esta misma dinámica de control de las agrupaciones va a ser bueno estas son todas letras que había que ir en los años 80 que había que ir presentando que son copias esta en concreto es una agrupación que de de las primeras que se contió de la tiza después de la taurina donde también la censura se llevó con ella y el propio vamos las propias copias que existen en el archivo histórico municipal se ve la cantidad de coplas censuradas se pasa a la siguiente que bueno que no querían que fuesen cantadas por los por las agrupaciones en la en la en el carnaval en la calle si puedes pasar a la siguiente en fin más compras censuradas para que este documento que vemos aquí es el correspondiente a las primeras al primer se puede decir gatillo de concurso de agrupaciones que iba a organizar el ayuntamiento de Cádiz en 1887 y que iba a ser un paso más para intentar controlar las agrupaciones obligarlas a presentar no solamente la copia de la letra sino incluso se llega a la conclusión de que intentando dar una serie de premios pues puede de alguna forma así llevar a las agrupaciones a su a su terreno ¿no? entonces quería establecer una matrícula voluntaria para dar unos premios que junto con la multa que se impusiera a las agrupaciones por cantar coplas no autorizadas serviría para otorgar los premios pero esto se hace sin ponerse de acuerdo ni contar con las agrupaciones de carnaval que en aquel momento ya tenía un peso importante y específico y esa situación lleva a que este primer concurso que se iba a celebrar en 1887 no se celebre precisamente por un hueco de las agrupaciones hacia el ayuntamiento ¿no? esta situación se iba a volver a repetir en otros en años posteriores en 1889 pero ya lo que se puede decir que la idea del ayuntamiento de establecer un concurso de agrupaciones no se abandona como lo podemos ver bueno estos son que forman parte del articulado del propio concurso donde recogía precisamente la la los requisitos que tenían que reunir las comparsas que se iban a presentar y durante bueno pueden pasar siquiera a lo siguiente durante una serie de de años va a haber un tira y asoja entre el propio enfrentamiento o siguiendo obligando a agrupaciones a ese control pero el concurso al final se empieza empiezan a tener sus efectos y se empieza a producir para controlar a esas agrupaciones a partir de 1896 ¿no? ya de una manera efectiva ¿eh? y estableciendo lo que serían poco a poco las primeras la primera fase esto en concreto es un documento donde también recoge la como la es un permiso que solicita la pieza rica para cantar creo que es el café del correo por tanto el permiso que que tenían que llevar a cabo las agrupaciones era bastante estricto por parte de las autoridades para que no bueno pues para seguir controlando la la fiesta ¿no? esta constante como vamos a ver en el siguiente documento va a verse también bueno en los años siguientes en este caso bueno recoge las reclamaciones producidas por las agrupaciones del año 1887 para intentar llegar a un acuerdo con el ayuntamiento que no llegan y el concurso precisamente que el primero que se iba a celebrar en el 1887 al final no se celebra en el siguiente documento bueno podemos ver como hay más la propia la propia dinámica y el propio el reglamento interno de la comisión de fiesta que obligaba a las agrupaciones a pasar ese control incluso hace que se le retire la licencia a algunas agrupaciones por no cumplir con la por ser consideradas decorosas por no cumplir las normas que establecía el propio ayuntamiento ¿no? entonces esta va a ser una constante que lo vamos a ver en otros documentos pero pese a todo pero pese a todo los concursos van a ir tomando cada vez mayor forma el primero que se me lleva a cabo es el año 1896 ya con el establecimiento de unos premios de unas pequeñas bases que son de la origen de los concursos que después poco a poco a lo largo del siglo XX se fueron celebrando en el teatro Fario que previamente se celebraron en otros recintos entonces hay que hacer hincapié a que el origen de los concursos fue una idea del ayuntamiento precisamente para intentar reglamentar y controlar el carnaval e intentar por todos los medios que las letras las pasaran a una censura previa y esta va a ser una constante que se va a repetir se fue repitiendo hasta el final del siglo XIX y seguiría su curso hasta prácticamente la la introducción del carnaval en 1936 hay otro documento que podemos comentar brevemente que es el que viene después que son bueno más solicitudes de agrupaciones para salir a la calle y este también que es muy significativo estos dos últimos que corresponden a al listado de agrupaciones en diferentes años 1896-1997 donde se puede ver junto al nombre de la agrupación el nombre del presidente el tipo es decir cómo iban vestidos el número de componentes y lo que es muy importante es si de las letras que habían presentado cuáles tenían cuáles tenían tachaduras o no es decir cuáles estaban censuradas ¿no? junto con la dirección entonces se hace patente el ayuntamiento no quería en ningún momento perder el control de la fiesta aunque podemos decir que junto a las agrupaciones que se presentaban al concurso y que se inscribían salían otros grupos que pasaban del control municipal y que se jugaban en este caso el ser detenido por las autoridades junto con las propias agrupaciones que habían solicitado permiso para salir que también aprovechaban para cantar las coplas no permitidas lo cual era en muchos casos objeto de de la de bueno recogidos por la prensa para donde fue son detenidos y son conducidos a la a la prevención civil ¿no? yo creo que con esto podemos dar por terminada la charla y recordar sobre todo lo que hemos comentado al principio es decir el carnaval de Cádiz sufrió desde su inicio un proceso de evolución y que por su mismo como manifestación de libertad de expresión fue intentar intentar las autoridades controlarlo y mediatizarlo y encauzarlo pero en ningún momento pudieron controlarlo totalmente como lo prueban el contiguo la continuación de bandos de prohibiciones y luego ya cuando ya se producen las 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 letras salen a la calle y el propio ayuntamiento intenta censurarlas como manera de las imprecer y nada más buenas tardes y